Hola, hola, hola. Les habla el profesor Rafael Rubio. Esta vez vengo para cantarles una canción folclórica hondureña que se titula La Valencita en tonalidad de mi mayor y a ritmo folclórico. Para ustedes, La Valencita. La Valencita Vamos escobieta verde, vamos barriendo, vamos barriendo. ¿Por qué va a entrar un lirio? ¿Qué estoy queriendo? ¿Qué estoy queriendo? ¿Por qué va a entrar un lirio? ¿Qué estoy queriendo? ¿Qué estoy queriendo? Cuando estoy cerca de ella, la estoy cuidando, la estoy cuidando. Cuando estoy cerca de ella la estoy cuidando, la estoy cuidando Que hay muchos envidiosos que la están deseando, la están deseando Que hay muchos envidiosos que la están deseando, la están deseando A ritmo de psique, la valencita La mujer que está queriendo se pone viva, se pone viva La mujer que está queriendo se pone viva, se pone viva Y el hombre la solicita si se descuida, si se descuida Y el hombre la solicita si se descuida, si se descuida Aquí me voy despidiendo, bella manzana, bella manzana Aquí me voy despidiendo, bella manzana, bella manzana Que si no me voy ahora, me voy mañana, me voy mañana Que si no me voy ahora, me voy mañana, me voy mañana De Valencia yo vengo de Valencita, de Valencita De Valencia yo vengo de Valencita, de Valencita Traigo nuevos amores a mi negrita, a mi negrita Traigo nuevos amores a mi negrita, a mi negrita Vamos de escobita verde, vamos barriendo, vamos barriendo Vamos de escobita verde, vamos barriendo, vamos barriendo Porque va a entrar un lirio, que estoy queriendo, que estoy queriendo Cuando estoy cerca de ella, la estoy cuidando, la estoy cuidando Cuando estoy cuidando, la estoy cuidando Que hay muchos envidiosos, la están deseando, la están deseando Que hay muchos envidiosos, la están deseando, la están deseando La mujer que está queriendo, se pone viva, se pone viva La mujer que está queriendo, se pone viva, se pone viva Y el hombre la solicita, si se descuida, si se descuida Y el hombre la solicita, si se descuida, si se descuida Aquí me voy despidiendo bella manzana, bella manzana Aquí me voy despidiendo bella manzana, bella manzana Que si no me voy ahora, me voy mañana, me voy mañana Que si no me voy ahora, me voy mañana, me voy mañana ¡Gracias!